Escuela Especial número 506, Almirante Brown, presenta el gaucho. En las tierras donde hoy vivimos los argentinos, hace muchísimos años vivían los pueblos originarios. Cuando llegaron los españoles y se erradicaron en estas tierras, a sus hijos se los llamó criollos. Y a los hijos de los españoles y nativos que comenzaban a poblar el lugar, mestizos. Algunos criollos y algunos mestizos que no querían prestar servicio a la corona española huían al campo. A ellos se los comenzó a llamar gauchos. Pero ¿cuál es el origen de la palabra gaucho? ¿Qué significa? Hay muchas versiones al respecto. Una es la que hace derivar a gaucho de gauche, que en mapuche significa gente que canta triste. Y otra de huachu, que en quechua significa sin padres. Los gauchos eran nómades, andaban de un lado para otro sin domicilio fijo y se alejaban de las ciudades. Estaban acompañados con su paisana, a la que llamaban China, y ambos vivían en ranchos. Estos ranchos eran de paredes de barro, techos de paja y puerta elaborada con un cuero de animal. Se llamaba rancho porque la característica de su construcción era humilde. Esto se debía a que los gauchos no podían invertir su tiempo en edificar un edificio estable que les sirviera de vivienda, ya que ellos no eran los dueños de esos terrenos. Por lo tanto, podían ser desalojados por cualquier autoridad. La china, además de ser compañera del gaucho, era quien se ocupaba del rancho, de los gurises, que eran los niños, y de los quehaceres de la casa. Era fiel, de pocas palabras. Generalmente, el gaucho la conocía de algún baile. La ocupación de la china consistía en el cultivo del maíz, sandías y cebollas. Horneaba el pan y usaba el mortero para pisar o moler el charque, el maíz o el trigo. Criaba a los chicos y tejía los ponchos de su compañero. Su vestimenta consistía en una camisa de algodón, en agua y grandes chales. A veces también un vestido suelto y escotado. Generalmente, llevaba el pelo atado con dos trenzas. Al igual que los hombres, a las chinas le gustaba fumar y montaban a caballo tan bien como ellos. Los gauchos, por su parte, cazaban con boleadoras al ganado cimarrón, que era el ganado sin dueño que andaba suelto por los campos. Y ellos, luego de cazarlos, se alimentaban asando la carne, la cual comían con sus propios cuchillos, llamados pacón. Las comidas usuales de los gauchos de Argentina eran y aún son las empanadas, el locro, la humita, el arrope, los cucheros, pescados y aves, y principalmente las aves. Existía una frase de los gauchos que decía, todo bicho, es decir animal, que camina va a parar al asador. Solo en un caso extremo comían caballo, perro y gato doméstico. Ya se tratase de carne asada, en horno de barro o un guiso a fuego lento. Luego de comer, los gauchos tomaban mate, que era una infusión que se preparaba en una calabaza ahuescada, que se sorbía mediante una bombilla. Se calentaba el agua, sin que ésta hirviera, sobre fogones, en un recipiente llamado pava o caldera. Los gauchos eran hombres de pocas palabras, observadores y conocedores de su tierra. Se vestían con calzoncillos blancos, chiripá, bombachas, rastra, que era un broche o hebilla que utilizaban para unir los extremos del cinto. Pañuelo, camisa y botas de potro, que era un calzado elaborado con un trozo de cuero de espata de caballo de vaca. Y que cuando el gaucho lo usaba, se le podían ver los dedos de sus pies. Los accesorios que llevaban los gauchos lo usaban para trabajar. Era el rebenque, que era un látigo corto con el que castigaba al animal. El facón, que era un cuchillo grande, usado como arma de pelea y para cortar la carne y comer. La escuela, que era un instrumento que colocaban en sus talones para animar a andar al caballo. El lazo y la boleadora, que les permitía atrapar a un animal. Tanto la vestimenta como los accesorios de los gauchos, no eran un disfraz, sino que estaban preparados para resistir los trajines del campo. Un compañero inseparable de los gauchos era el caballo, al cual llamaban Pingo. Con él hacían recorridos por la pampa, el lugar donde vivían los gauchos, que era una zona plana, que se conoce como llanura, donde se podían ver pastizales, ríos y lagos. Los gauchos, además de recorrer el campo, iban a las pulperías a pasar sus tiempos libres. Que era una especie de almacén, donde la gente de campo podía adquirir la mayoría de los productos que necesitaba. Ahí vendían alimentos, herramientas, ropas, telas, remedios y otros productos como yerba, tabaco y bebidas alcohólicas. Allí los gauchos se ponían a beber bebidas alcohólicas, que era vino, caña quemada, ginebra y aloja. Y a consumir tabaco, también jugar al truco. Realizaban diversos tipos de duelo, como el malambo, que originalmente era la competencia de zapateo entre hombres. O duelos a faconazos, utilizando el facón por las polleras. Es decir, por la rivalidad por el amor de las mujeres. Otras veces, se reunían junto al fogón para tomar mate, que no podía faltar para el gaucho. Y escuchar a los payadores recitar sus poemas al compás de las afinadas guitarras. Otra forma de divertirse, era jugar a varios juegos, como la taba, que consistía en tirar un hueso de vaca a una cierta distancia, sobre una superficie blanda y húmeda. Se jugaba entre dos personas y se preparaba un campo de juego, que debía ser de tierra, con mucha humedad, quedando blanda como un queso. Y por eso ese lugar de juego lo llamaban queso. Este queso se dividía en dos partes, mediante una línea bien marcada. A partir de esa línea, cada jugador debía tomar una distancia y lanzar el hueso de vaca. Luego de ejecutado el primer tiro por ambos jugadores, se analizaba quién había ganado. Según la posición que caía la taba, que era el hueso de vaca. Era ganador o perdedor. Pero bien, la taba podía caer en tres posiciones. Si caía con la parte lisa hacia arriba, llamada suerte, el tiro era ganador. Si caía la parte hueca, hacia arriba, que se llamaba culo, el tiro era perdedor. Y la tercera forma era la vertical, llamada pinino, que eran ganadores. Y que en las apuestas valían más. Ya que normalmente en este juego se apostaba y podían ser por las pertinencias de cada jugador o por dinero. Otro juego era el pato. Su nombre se debe precisamente a que se lo practicaba con un pato muerto. Aunque a veces tomaban un olivo y lo colocaban dentro de una bolsa de cuero. Se jugaba tomando al pato dentro de un cuero fuerte, al cual colocaban varias manijas, también de cuero. De donde podían agarrarse los biletes para competir por la presa. El juego generalmente tenía por espacio toda la pampa. Pues el que lograba arrebatar el pato, procuraba ponerse a salvo. Y los demás jugadores realizaban la persecución por la pampa. Luego el juego terminaba, cuando uno de los jinetes se llevaba el pato y se dirigía para el primer rancho. Seguido de todos los demás. Y enseguida, cocinaba el pato y también una gran porción de carne, para alimentar a los que habían sido parte del juego. Mientras se preparaba la cena, se mandaba a alguien a los ranchos vecinos, para invitar a las mujeres. Y al llegar estas, empezaba el baile, que duraba toda la noche. Otro juego del gaucho era la carrera de sortijas. Este consistía en pasar a caballo bajo un marco de madera, del que colgaba, apenas atada, una sortija. Es decir, un anillo. A toda carrera del caballo, cada jinete debía retirar la sortija, enganchándola con un palito. Si lograba quedarse con la sortija, recibió un premio y el aplauso festivo de los que estaban presentes observando el juego. También jugaban a cazar avestruces, usando la boleadora y lanzándola hacia sus cuellos. A diferencia de los otros animales, a los que para atraparlos, apuntaban a tirar la bolea a las patas. Otro juego era la pelea de gallos. En este juego se enfrentaban a dos gallos especialmente entrenados para la pelea. Y se los hacía luchar hasta que uno de ambos moría. Los gauchos se entusiasmaban y eran capaces de apostar todo cuanto tenían. ¿Qué otro juego era la carrera de sillas? ¿Les suena? Que consistía en la reunión de varios gauchos sobre sus caballos, que formaban una rueda alrededor de varias sillas. Siempre una menos de la cantidad de participantes. Al comenzar la música, comenzaba también la vuelta alrededor de los asientos. Al interrumpirse a la misma, los jinetes debían desmontar del caballo rápidamente y sentarse. Quedando fuera del juego, el que no consiguió una silla. El juego continuaba hasta que quedaba un único ganador. Otra forma de divertirse eran los bailes. Los gauchos y chinas bailaban danzas al son de guitarras y bombos legueros. Una especie de tambor realizado con cuero de animal. Sus músicas y danzas eran malambo, milongas, payadas, zambas, chacareras, vidalitas, chamamés, cuencas, chamarritas y otras más. Los gauchos tenían tiempo para divertirse, pero también debían trabajar en estancias. Sucedió que las tierras se fueron repartiendo y fueron surgiendo las estancias. Los gauchos paraban allí a pedir trabajo y se quedaban por un tiempo para reunir el ganado. En esta época aparecieron los alambrados que les quitaron la libertad de moverse libremente. También comenzaron a sembrar los campos. Los gauchos se adaptaron a esta situación. Eran tomados como peones para realizar los trabajos más pesados. Estos eran el arreo, que era trasladar el ganado vacuno entre los campos de pastoreo o hasta sitios de mercado de Buenos Aires. La doma, que consistía en domesticar al animal. La yerra, que era marcar con hierro caliente al animal con el signo del propietario del ganado vacuno. El carneo, que era capturar al animal y matarlo aprovechando todo el animal. Su cuero, carne, sangre, todo. Y por último, trabajaban colocando herradura en las patas del caballo, lo que se conoce como herrar. Además de expertos jinetes, arrieros y domadores, muchos gauchos se destacaron por el conocimiento del territorio y sus condiciones climáticas. A tal capacidad se le da el nombre de vaquía. Y se llama vaquianos o vaquianos. Otra capacidad es la de rastreador. Un rastreador es aquel que puede seguir la huella o rastros de otro ser humano o de un animal a una larga distancia. Cuando comenzaron las guerras de la independencia, los gauchos ingresaron en las filas patriotas. Como eran hábiles para cabalgar, conocían el lugar y eran valientes, fueron excelentes soldados. En el siglo XIX fueron perseguidos por el gobierno, que los condenaba de vagos, por no tener tierras propias y lugares fijos. Por eso, muchos gauchos se unieron a los caudillos, ya que con ellos se sentían protegidos. Al decir gaucho, hoy pensamos en el paisano, en un hombre de campo, vestido con pantalones amplios, llamados bombachas, y montando un caballo. Vemos a los gauchos pasando y usando sus botas de potro, ponchos y espuelas de plata en los desfiles tradicionalistas. Los tiempos han cambiado. Ahora tienen computadoras, celulares, medios de transporte modernos y otras cosas. Gracias al paisano, continúan muchas de nuestras tradiciones que tienen que ver con ser argentinos.